¡Adentro! Como un dulce lamento, en ti se van adentrando. Quiero estar en Salabina, pa' Chacarera mejor. Empezar con luz de luna, terminar con luz de sol. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña. Vientito tal vez vos puedas, llegará mi santiague ya. ¡Que venga la segunda! Se vayan preparando el burrito, están de fiesta en mi rancho. Ahora que vuelvo a mi pago, el rombo que llevo adentro suena más fuerte en Santiago. Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. ¡A misquilas! Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña. Vientito tal vez vos puedas, llegará mi santiague ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!